Pero regresar a mi casa y tener la responsabilidad. Marc Anthony revela que su esposa Nadia Ferreira como él, colapsaron por completo tras los crueles planes de Jennifer López. ¿Será que Jennifer López está haciendo todo esto por dinero? Nosotros sabemos que eso empieza con nosotros. ¿Quiere que Nadia Ferreira y Marc Anthony no sean felices al lado de su hijo? Aquí te contaremos todo lo que está pasando la familia de Marc Anthony. Llegar a su casa, luego... fue, fue... creo que de... Como ya te habíamos contado, Nadia Ferreira fue testigo de todos los planes de Jennifer López, que tenían claros objetivos, como llevar a cabo una prueba de ADN con resultados falsos. ¿Verdad? Y a veces tú tienes que reconocer eso. Esto provocó una inmensa ansiedad en Nadia Ferreira y teme que su bebé recién nacido ya no reciba el amor y cuidado que merece por parte de Marc Anthony. La mente de Nadia Ferreira se llenó de dolor al darse cuenta de que la ex esposa de Marc Anthony había tramado tantas complicaciones en su vida. Esto no, hay muchas cosas que uno no ve, empezando. Ella confió y amó a su esposo, solo para recibir un malestar inimaginable debido a la crueldad de Jennifer López, lo que la hizo sentir como si la hubieran empujado hacia una situación sin salida. Nadia Ferreira afronta una dura situación, no solo por sus sentimientos, sino también por la propiedad y los derechos de los niños. Está luchando por aprender cómo defender y proteger legalmente sus derechos y los de sus hijos. Según las últimas informaciones, Nadia Ferreira lleva muchos días sin salir de casa y está recibiendo la ayuda de un médico de familia. Es posible que haya sufrido depresión postparto como consecuencia de los resultados de la prueba de ADN realizada por Jennifer López. Nadia Ferreira experimentó depresión postparto, una condición psicológica común que afecta a muchas mujeres después de dar a luz. Esta condición puede manifestarse a través de emociones negativas, insomnio, pérdida de energía y falta de interés en la vida. Las personas que la padecen pueden sentirse cohibidas e incapaces de cuidar adecuadamente de sí mismas y de sus hijos. La depresión postparto de Nadia Ferreira podría ser un resultado directo de la presión y el estrés que ha tenido debido a su complicada vida matrimonial. Los resultados falsos de la prueba de ADN aumentaron su ansiedad y generaron inseguridad y desconfianza en su mente. Todo esto es especialmente preocupante para Marc Anthony, quien está haciendo todo lo posible para proteger la salud mental de su esposa. Marc Anthony considera a sus hijos como su máxima prioridad y no quiere que su hija padezca los efectos negativos de esta crisis familiar. Por este motivo, está trabajando en colaboración con su familia y profesionales médicos para encontrar formas de ayudar a Nadia Ferreira a superar la depresión postparto y garantizar el crecimiento y el bienestar de la bebé Muñiz Ferreira. Debido a la preocupación y el amor por su esposa, Marc Anthony no pudo ocultar la verdad y decidió contarle toda la situación a la madre de Nadia Ferreira, Ludie Ferreira. Se disculpó por lo ocurrido y la instó a regresar a casa para cuidar de Nadia y asegurarse de que reciba el mejor tratamiento psicológico posible. Nadia Ferreira ha estado recuperándose poco a poco de la depresión postparto, pero su vida aún no estaba en calma cuando su bebé recién nacido comenzó a mostrar signos de anorexia. Esta condición provocó una mayor ansiedad tanto en ella como en Marc Anthony, quienes inmediatamente llamaron a un médico de emergencia para que viniera a la casa y brindara ayuda. La pérdida de apetito de Muñiz Ferreira es una señal que no pueden pasar por alto. Nadia Ferreira y Marc Anthony se dieron cuenta de que la negativa de un bebé a comer puede ser un síntoma de una situación de salud fuerte. Además de preocuparse por la negativa de Muñiz a comer, también sienten la presión y el estrés de los acontecimientos en sus vidas que han afectado la salud de todos, incluyendo a Muñiz Ferreira. Por lo tanto, buscar ayuda de un profesional médico es una decisión acertada y necesaria para garantizar la salud y el bienestar psicológico de toda la familia. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.